Todos en algún momento hemos experimentado cómo nuestras emociones pueden desbordarse y afectar nuestro bienestar mental. Las emociones son una parte fundamental de nuestra vida, pero cuando no aprendemos a gestionarlas adecuadamente pueden convertirse en un obstáculo para nuestra paz interior. La alegría desbordante, la tristeza profunda, la ira descontrolada... Todas estas emociones son parte de nuestra experiencia humana, pero si las dejamos actuar sin control, terminarán afectando nuestra salud emocional y nuestras relaciones. A lo largo de este vídeo exploraremos siete claves que consideramos esenciales para controlar nuestras emociones. Estas pautas no sólo mejorarán nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás, ayudándonos a desarrollar una estabilidad emocional que nos permita vivir con mayor serenidad y felicidad. Controlar nuestras emociones no significa reprimirlas o ignorarlas, sino entenderlas, aceptarlas y aprender a manejarlas de una manera que nos beneficie. Las emociones tienen un impacto directo en nuestra vida diaria. No se trata sólo de momentos de euforia o tristeza, sino de cómo estas emociones influyen en nuestra toma de decisiones, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra percepción del mundo. Es normal sentir una montaña rusa de emociones, pero el verdadero desafío es aprender a surfear esas olas emocionales sin dejarnos arrastrar por ellas. En mi experiencia como psiquiatra veo cómo muchas personas luchan con esa montaña rusa emocional. He escuchado historias de personas que están atrapadas en un ciclo de emociones desbordadas y ven cómo sus vidas se desmoronan poco a poco. La buena noticia es que existen estrategias y herramientas que nos pueden ayudar a manejar nuestras emociones de manera efectiva, permitiéndonos vivir con mayor equilibrio y satisfacción. Para comenzar a gestionar nuestras emociones, el primer paso fundamental es conocernos a nosotros mismos. Es vital comprender quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad y cómo nos mostramos ante los demás. Muchas veces, la imagen que proyectamos en nuestras relaciones cercanas es distinta a la que mostramos en redes sociales o en otros entornos. Esto puede generar un conflicto interno que afecta directamente nuestra emocionalidad. Si no somos coherentes con quienes somos realmente, sufrimos una desconexión entre nuestra verdad interna y lo que proyectamos hacia el exterior. La falta de autenticidad nos causa inseguridad, confusión y ansiedad. Por eso, mi recomendación es reflexionar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos presentamos ante el mundo. El autoconocimiento es el nacimiento para gestionar nuestras emociones de manera saludable. Al profundizar en este proceso, nos damos cuenta de que el autoconocimiento no es algo estático, sino dinámico. Cambiamos con el tiempo, evolucionamos y nuestras emociones se transforman con nuestras experiencias. Por eso, es crucial revisar de forma constante quiénes somos, qué valores guían nuestras decisiones y qué aspectos de nuestra personalidad aún necesitan ser comprendidos. Este pensamiento nos permite actuar con mayor coherencia, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones, lo que nos lleva a vivir con más seguridad y menos ansiedad. Otro aspecto clave es la autocrítica. Reconocer cuando cometemos errores y ser capaces de aprender de ellos es fundamental. Muchas veces reaccionamos emocionalmente ante una situación y al reflexionar, nos damos cuenta de que podríamos haber accionado de otra manera. No se trata de castigarnos por nuestros fallos, sino de aprender a perdonarnos. El error más común es caer en una autocrítica excesiva que termina minando nuestra autoestima. Debemos encontrar el equilibrio entre ser conscientes de nuestras áreas de mejora y aceptarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones. Recordemos que todos somos humanos y que el proceso de aprendizaje emocional es continuo. Nos caemos, pero también podemos levantarnos con más fuerza. Para lograr esto, es esencial practicar la autocompasión, porque nos permite ser amables con nosotros mismos en momentos de dolor o fracaso, entendiendo que estos momentos son parte de la experiencia humana. En lugar de juzgarnos severamente, podemos reconocer nuestro sufrimiento y tratarlo con la misma amabilidad con la que trataríamos a un amigo cercano. Este enfoque no solo mejora nuestra autoestima, sino que también nos motiva a seguir creciendo y aprendiendo de nuestras experiencias. A lo largo de la vida, todos nos proponemos metas, objetivos que nos motivan a seguir adelante. Sin embargo, un error común es plantearnos metas irreales que, al no alcanzarlas, generan frustración y desmotivación. Este tipo de expectativas poco realistas pueden desencadenar un círculo vicioso de emociones negativas que nos paralizan. Por eso, una de mis recomendaciones es soñar en grande, pero actuar en pequeño. Tener grandes sueños es maravilloso, pero debemos descomponer esos sueños en pequeñas metas alcanzables. Esto nos permite avanzar paso a paso, disfrutar del proceso y evitar la sensación de fracaso que puede aparecer cuando nuestras expectativas no se cumplen. Otra de las claves fundamentales es aprender a trabajar nuestra voluntad. En un mundo lleno de estímulos constantes y gratificaciones inmediatas, resulta complicado mantener el enfoque en nuestras metas a largo plazo. La impulsividad y el deseo de obtener resultados rápidos pueden desviar nuestra atención y hacernos abandonar nuestros objetivos. La clave está en aprender a posponer la gratificación inmediata, es decir, ser capaces de resistir la tentación de lo inmediato para concentrarnos en el proceso. La voluntad se construye a partir de hábitos, orden y constancia. Si somos disciplinados y perseveramos, nuestra capacidad de manejar la impulsividad mejorará y, como consecuencia, nuestras emociones también estarán más equilibradas. Cultivar la voluntad requiere también de una mentalidad de crecimiento. Debemos creer en nuestra capacidad para mejorar y cambiar a través del esfuerzo y la dedicación. Esto implica enfrentarnos a los desafíos con una actitud positiva y ver los obstáculos como oportunidades para fortalecernos y avanzar hacia nuestras metas. Vivimos en una sociedad donde el exceso de información y la hiperconectividad nos distraen constantemente. La falta de concentración y la dispersión mental nos alejan de nuestras metas y nos generan ansiedad. Aprender a concentrarnos en una sola cosa, a educar nuestra atención, es esencial para controlar nuestras emociones. Cuando dispersamos nuestra atención en múltiples estímulos, dejamos de ser conscientes de lo que realmente importa. Practicar la concentración, aprender a estar presente en el aquí y el ahora, nos ayudará a desarrollar una mayor estabilidad emocional y conectar mejor con nosotros mismos y con los demás. Para educar nuestra atención, es útil incorporar prácticas de mindfulness en nuestra rutina diaria. El mindfulness nos enseña a prestar atención plena a nuestras experiencias presentes, sin juzgarlas ni dejarnos arrastrar por ellas. Esta práctica nos permite observar nuestras emociones y pensamientos con claridad, facilitando una gestión más efectiva de nuestra emocionalidad. Uno de los aspectos más importantes en la gestión de las emociones es el desarrollo de la inteligencia emocional. No sólo debemos aprender a identificar y gestionar nuestras propias emociones, sino también ser capaces de empatizar con los demás. La inteligencia emocional nos permite comprender mejor lo que las otras personas sienten, lo que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y evitar conflictos. La empatía es una herramienta poderosa para conectarnos con los demás de manera genuina. Si logramos desarrollar una mayor comprensión emocional, no sólo mejoraremos nuestra propia salud mental, sino también nuestras relaciones interpersonales, creando vínculos más fuertes y saludables. Desarrollar la inteligencia emocional también implica trabajar en nuestras habilidades de comunicación. Ser capaces de expresar nuestras emociones de manera clara y respetuosa nos ayuda a resolver conflictos y a construir relaciones más honestas y transparentes. La comunicación efectiva es un componente crucial de la inteligencia emocional y nos permite navegar mejor por las complejidades de nuestras interacciones diarias. Finalmente, una de las claves que consideramos esenciales para una vida plena es mantener una actitud positiva y optimista. El optimismo no sólo mejora nuestro estado de ánimo, sino que tiene un impacto directo en nuestro cerebro. La ciencia ha demostrado que el optimismo genera neuroplasticidad, es decir, la creación de nuevas neuronas. Esto nos permite ser más resilientes ante los desafíos de la vida y mantener una perspectiva más saludable y esperanzadora. Sobre este tema clave, tengo un vídeo donde lo explico mucho mejor. Te invito a que puedas verlo. Cuando adoptamos una actitud optimista, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. En lugar de centrarnos en los problemas, nos enfocamos en las soluciones. El optimismo nos da la energía necesaria para enfrentar las dificultades y nos acerca a una vida más equilibrada y feliz. Mantener una actitud positiva no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con una perspectiva que nos permita ver las oportunidades en cada situación. Es un acto de valentía y esperanza que nos ayuda a construir un futuro más brillante y nos inspira a vivir con mayor propósito y alegría. Controlar nuestras emociones no es un camino fácil, pero es un proceso profundamente transformador y necesario si buscamos alcanzar la paz mental y la estabilidad emocional que tanto anhelamos. Las siete claves que hemos repasado hoy no son simples herramientas, sino pilares fundamentales que nos guían hacia un autoconocimiento más profundo, una mayor inteligencia emocional y, sobre todo, hacia la capacidad de vivir con más optimismo. No olvidemos que el éxito de este proceso radica en la constancia y el compromiso con uno mismo. Es un viaje personal, donde la paciencia y la dedicación nos permiten avanzar con pasos firmes, aprendiendo de cada experiencia, de cada emoción que atravesamos. Recuerden siempre que el verdadero bienestar emocional no surge de evitar nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas con sabiduría. Solo así nos acercamos cada día más a una vida llena de sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!